se cae un ángel Santiago Nieto hizo lo peor que pudo hacer después de dos semanas que renunció a la unidad de inteligencia financiera y que fue vincularse al gobierno machista de Samuel García al que él Santiago Nieto estaba persiguiendo por lavado de dinero y ahora en una trampa también que este le puso eh Samuel García y Mariana Rodríguez a Santiago Nieto de su esposa al final ha quedado exhibido liquidado de cualquier posibilidad que regrese del gabinete la cuatro T e incluso que eventualmente sea candidato de Morena a algún otro cargo no necesariamente la presidencia tal vez a una senadoría incluso una gubernatura pero no después de esto Santiago Nieto ha quedado pues besado por el diablo de Movimiento Ciudadano y Samuel García y la verdad es que honestamente es una enorme decepción de sus todavía fans al interior de la cuatro T porque honestamente esto que hizo caray es increíble es insólito yo no sé honestamente si es que que le pasa en la cabeza a Santiago Nieto que haya decidido echar por la borda toda su trayectoria en un solo movimiento y es que ciertamente ayer Santiago Nieto apareció en un evento no que fue de ayer se celebró este día en contra la violencia de género y bueno Carla Humphrey consejera electoral es también ella se autodice que es una feminista entonces fue invitada por el gobierno de Nuevo León a una pues a un evento de este tipo y bueno aceptó ir Carla Humphrey pero también Santiago Nieto la acompañó y entonces a pesar de que evidentemente no era él nada más llegó como que de invitado no dijo ningún tipo de declaración la aparición ahí en un evento que presidió Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez ha generado un montón de comentarios negativos en contra de Santiago Nieto del caído ángel de la justicia incluso el reforma lo titula creo que muy bien de persecutor a invitado así y citan que tiene toda la razón porque hasta hace unos meses Santiago Nieto estaba dando revelando las empresas fantasma y el lavado de dinero este es una investigación de la UIF de Santiago Nieto por ejemplo donde estaban siendo investigados directamente por Santiago Nieto depósitos por 26 millones de pesos de una empresa fantasma triangulaciones por 170 millones de pesos de varias empresas facturadas de Samuel García y también consumos directamente por 18 millones de pesos con tarjetas de créditos y reteros de varios millones de pesos en efectivo o sea Samuel García es un gran lavador de dinero es un gran facturero eso creo que ha quedado plenamente demostrado y lo demostró Santiago Nieto incluso la UIF le dio todas las pruebas a la Fiscalía General de República para que metiera a la cárcel a Santiago Nieto a su esposa a su suegro a su mamá todo esto quedó completamente demostrado hasta el INE lo tuvo que aceptar no lo pudieron defender y todo esto arrancó con la investigación de la UIF y ahora sucede que el propio persecutor acaba de invitado en un evento que preside Samuel García ¿Qué? Incluso hace muy pocos meses cuando era acaba de ganar Samuel García de esta manera retaba el propio Samuel García Santiago Nieto vamos a recordar limpio preparado incorruptible aquí no nos va a doblar la UIF no nos va a doblar el centro vamos aquí no nos va a doblar la UIF decía un este Samuel García en aquel momento enloquecido por la victoria y finalmente retando a Santiago Nieto aquí no nos va aquí no las pelas así eran las cosas y ahora lo invita Samuel García y va a la esposa y va Santiago Nieto incluso Samuel García en el evento hace referencia a esto esto es lo más increíble vamos a escucharlo muy buenas tardes es un gusto asistir a este foro el visitar a Gilberto siempre proactivo desde su fiscalía para abordar temas electorales y que haya convocado a tan distinguidas personalidades o haya nuevo bienvenidas bienvenidos quienes vienen de fuera Carla Santiago siéntanse en casa a nuestra amiga bienvenida Carla y Santiago siéntense en casa y hace unos meses el propio Samuel García no nos va a doblar la UIF no pues la verdad es que no al contrario ya son de casa siéntense en casa venga les abro el gobierno digo o sea ese es uno y lo otro es el propio evento en sí es un evento en contra de la violencia a las mujeres ayer se celebró eso estuvo la marcha feminista esa que acabó como siempre en tremendos este exhibiciones de la ultraderecha en México pero bueno es un evento así y honestamente Samuel García es el peor ejemplo de alguien que debería ser el ejemplo o el peor ejemplo de un personaje pro mujeres no el mejor ejemplo creo que es honestamente López Obrador porque él no sólo habla sino ha puesto mujeres en la Secretaría de Gobernación ha impulsado varias ministras de la corte una mujer va a ser la próxima gobernadora del Banco de México su gabinete fue completamente paritario o sea en Nuevo León no pasa eso le ha dado su lugar ya que las mujeres se desempeñen bien o mal es completamente distinto pero que les da el chance sin lugar a dudas en cambio Samuel García es el que hace apenas también unos meses así hablaba de su mujer de manera pública sube la cámara estás enseñando mucha pierna mucha pierna nada más era mi rodilla no sube la cámara estás enseñando mucha pierna chinelas pues que yo nada más me vea así perdón vamos a perdón ya que bajes la pierna donde estás enseñando la pierna donde sale la pierna yo no la veo ya ya ay nombre de veras pues me casé contigo para mí no para que andas enseñando perdón una actitud 100% machista obviamente no sólo celos sino de posesión me casé contigo para mí tú eres mi propiedad digo no estoy diciendo nada no no estoy revelando nada todo el mundo lo sabe incluso el propio Samuel García en campaña él fue sancionado por el tribunal electoral por violencia de género contra la candidata de Nuevo León Clara Luz Flores porque se acuerdan cómo eran sus spots vamos a sacar a la vieja política haciendo una referencia clara y evidente al género de la candidata Clara Luz Flores y fue sancionada por esto tenía que pedir disculpas después maniobró Samuel García para que no lo hiciera pero fue una realidad que Samuel García entonces ahora nos dice Santiago Nieto y su esposa Carla Humphrey que Samuel García es un ejemplo de qué de protección a los derechos de las mujeres qué o sea no 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 o sea digo ok tal vez bueno y es obrador la 4T pero se van hizo lo peor o sea se van con alguien que es un machista de lo peor y claro el mensaje político pues es muy fuerte no y no 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 fue un error yo creo que fue una trampa que le puso Samuel García un error de Santiago Nieto y honestamente yo no sé qué onda con la esposa que acepta este tipo de este invitaciones cuando sabe la tormenta que va a desatar hizo lo peor que pudo hacer Santiago Nieto todavía había esperanzas de que regresara al gabinete yo tenía esperanzas una embajada un consulado incluso otro tipo de secretaría pero ahorita pues lo más probable es que Samuel García digo Santiago Nieto acabe como candidato de movimiento ciudadano es más yo creo que ya lo están agarrando y parecería bueno pero honestamente tanta decepción hay ahorita sobre este tema porque a Samuel García la gente la 4T lo detesta pero lo detesta lo detestamos qué bueno si llega Santiago Nieto al lado Samuel García así aunque sea así pero bueno ahí está finalmente se cayó ahora sí se desplomó el ángel de la justicia bueno amigos eso es todo muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo